mundo, existen unas tres mil quinientas ciudades que tienen un consejo de participación. Puerto Rico tiene uno, y es este que está aquí. Yo aspiro a que Puerto Rico luego tenga setenta y ocho, y vamos a ir moviendo y moviendo la ficha para que todos los municipios tengan un consejo de participación juvenil, ¿verdad? Hemos empezado por aquí por Ponce y seguiremos para que tengan ese mecanismo de voz, porque una cosa es expresarse en las redes, que es muy efectivo, pero otra cosa es que les escuchen los que tienen poder decisional, y estos jóvenes han tenido la oportunidad de hablarles a representantes del área de Ponce, del municipio también, asambleístas, y han sido escuchados, y eso es parte de lo que nosotros queremos transmitirles a ellos, que ellos se pueden expresar y van a ser escuchados. Esta noche es bien especial también, es el natalicio de Lila Mayoral Wishing, mi mamá, y queríamos recordarla de una manera bonita, de una manera alegre. Hemos estado celebrando hasta el día de hoy cuatro festivales de literatura infantil a través de la biblioteca Lila Mayoral, hemos hecho esos cuatro, y este año en adición al festival, quisimos hacer este concierto, quisimos tener una doble fiesta, ¿verdad? Gracias a que estos compañeros del coro nos permitieron poder tener este espectáculo para ustedes. Así que nada, por esas razones estamos muy, muy contentos de que estén aquí y muy honrados de esta noche. Voy a dejar la palabra con Gerardo. Gerardo es nuestro director del archivo y del museo, y él siempre tiene unas palabras muy hermosas para que esto sea más bonito todavía. Gracias, Gerardo. Hoy es un día de acción de gracia. Hoy es un día de elevar el corazón, la conciencia, la inspiración. Hoy es uno de esos días que uno comenzó con la rutina mañanera, y quizás uno pensó que sería pues un día más, pero en este momento nos damos cuenta que no es un día más, porque ningún día es un día más, porque cada día es un regalo único, inenarrable, que nos da el Creador. Parte de esos regalos son esos jóvenes que mencionó la directora, que están ayudándonos con el patrimonio documental, porque tenemos también el patrimonio audiovisual, pero nos están ayudando con el patrimonio documental, y trabajando en ese proceso de organización, entre una colección de periódicos, encontramos un manuscrito. Guau, un hallazgo histórico. Ahora procede a revisar ese manuscrito y determinar quién lo escribió, y de ahí determinar su valor histórico. Ellos jóvenes son parte de ese trabajo, son parte de cómo una nueva generación va descubriendo el potencial creador de las raíces históricas, para hacer un mejor porvenir. Y yo tengo que darle, y les pido, o sea, hay que dar un aplauso otra vez a esos jóvenes. Y esta noche, que nos inspira el recuerdo de Elina Mayoral Wilchin, que fue primera dama. La historia nos dice que gracias a ella hicieron casas de cemento en vez de madera, para la pistima de la tajía de Mamelle. La historia nos dice que ella se enfocó en la reforestación. La historia nos dice que ella le dio gran atención a los centros de cuido. Pero todo lo que fue Elina Mayoral, lo resumió Rafael Hernández Colón en la siguiente oración. Lila fue una bendición de Dios. Ahí Hernández Colón resumió todo lo que significó Lila para su hogar, para la patria y para el mundo entero. Y voy a cerrar con lo siguiente. Siempre me inspira cada vez que veo la foto de Lila cuando en 1986 recibió a la Madre Teresa de Calcuta. El Papa Juan Pablo II dice, dijo, que todos los seres humanos, todos los cristianos, todos los creyentes, todo lo que palpitamos, somos llamados a la santidad. Sin ser irreverente, ya yo veo esa santidad, tanto en Madre Teresa como en Lila. Y al ver a ellas dos, y al pensar en ellas dos, ya desde el 86 uno visualizaba algo diferente en esas grandes mujeres. Porque cada una es un ala de la creación de Dios en amor inmenso para glorificar a Él todo lo mejor que podamos forjar. Y para eso está la Fundación Rafael Hernández Colón. Dios le bendiga. Gracias, gracias. Yo les decía que él iba a hablar con unas palabras muy bonitas, muy bonitas. Pues en unos minutos ya ellos están organizándose la Coral Municipal de Ponce. Va a estar ofreciéndonos su concierto. Le damos las gracias a Maite Morales por esta oportunidad que nos ha brindado de presentarse aquí en la Fundación en la noche de hoy. Así que vamos a darle unos minutitos. Ellos están organizándose. Ya ellos están todos ahí. Están organizándose para darnos un espectáculo maravilloso. Así que en breve comenzamos con el concierto. Gracias. 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 muy buenas noches a todos es un placer para la coral municipal de Ponce estar aquí en la Fundación Hernández Colón y en la Fundación Hernández Colón nos habían dicho que tenía un sitio acogedor para poder cantar y un músico después que tenga un sitio que tenga acústica sobre todo a nosotros los cantantes es maravilloso así que esperemos que disfruten vamos a tener un repertorio variado navideño y puertorriqueño para todos ustedes con mucho amor vamos a comenzar con una pieza titulada son borinqueño que es más grande. Canta mi pueblo, cántame gente, canta el de enero, canta el de siempre, que canta mi pueblo, cántame gente, canto amor ingenio, suena tamborides y muero, suena traspalata hacia el tambor. Ya, el frato sol lo piesa, suena loco la trompeta, inomme el lampandereta, no podemos bailar bomba, Cuando en manos toca pongan planta mi pueblo canta, mi gente canta en enero, canta en diciembre, canta mi pueblo canta, mi gente son moriqueños. Canta mi pueblo, canta mi gente, canta en enero, canta en diciembre, canta mi pueblo canta, mi gente son moriqueños. Oye, la fiesta ya empezó, unos invitados y otros dos Oye, esa es la gravidad, esa gente no se cansa Y David pide una danza, una señora, una canción Y esa nena un pago a poco canta, mi carro canta Mi gente canta, enero canta, en diciembre canta Mi pueblo canta, mi gente son borriqueño Canta, mi pueblo canta, mi gente canta, enero canta, en diciembre canta Mi pueblo canta, mi gente son borriqueño Canta, mi pueblo canta, mi gente canta, enero canta, en diciembre canta, mi pueblo canta, mi gente son borriqueño Canta, mi pueblo canta, mi gente canta, enero canta, enero canta, en diciembre canta, mi pueblo canta, mi gente son borriqueño Suena, 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 su mi pueblo, canta mi gente, somos ingenios, canta mi pueblo, canta mi gente, canta el dinero, canta el que siempre canta, mi pueblo, canta mi gente, somos ingenios. Oye, la festa ya empezó, unos invitados y otros dos, oye, señora mía, que esa gente no se cansa, y la limpide una danza, una señora danzó, y esa nena guaguantó. Canta mi pueblo, canta mi gente, canta el dinero, canta el que siempre canta, mi pueblo, canta mi gente, somos ingenios. Canta mi pueblo, canta mi gente, canta el dinero, canta el que siempre canta, mi pueblo, libertad viviente son por el Señor, son por el Señor. Porque en Puerto Rico se canta todo el año y claro que sí, se canta en diciembre, se canta en verano, se canta en enero, se canta todo el año. Y por eso nosotros tempranito en diciembre estamos celebrando este hermoso evento para comenzar la Navidad y nuestro mes de Navidad cantando y seguiremos cantando hasta el 15 de enero por ahí o el 20. ¿Sí? Continuamos con nuestra coral municipal de Ponce que nos está hoy deleitando con esta hermosa música para el deleite de todos ustedes. Delito Peña, mi pueblo señorial, en anero de... Yo tengo a mi jefe ahí sentado, yo me estaba dando la... Yo tengo a mi jefe ahí sentado, yo me estaba dando la... con balcones florecidos. Créame usted cuando le digo que no hay otro pueblo igual. Mi ciudad ideal, mi ciudad ideal Con un paro de tus hombros, logré ser mi prevertido Por lo bien que te he querido, no te he podido olvidar De Ponce, ay de Ponce, son todos los recuerdos De mi juventud En Ponce yo nací Mi orgullo es ser de aquí En Ponce conocí el amor Mi pueblo señorial Con balcones florecidos Donde el amigo es amigo Y el amor puro y leal Por lo bien que te he querido, Dios permita que a la sombra De un genepo florecido Yo te mi me Mi compadre Mi compadre Precioso El que le hemos florecido los balcones de Ponce Ok El solo de esta pieza titulada El Nacimiento Para todos ustedes Amén 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 Hasta los hombres es Navidad. Él es siempre mi Redentor. Es mensajero de paz y amor. Cuando sonríe, se hace la luz. En sus gracios crece una cruz. En el instante sobre tu edad, Dios ha nacido en Navidad. Esta es la noche que prometió. Dios ha nacido en Navidad. Dios ha nacido en Navidad. Dios está, Dios está aquí. Dios ha nacido en Navidad. 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 Sí, por fin llegaron las navidades, las fiestas reales de nuestro lado, fiestas de todos, nuestros anhelos, nuestros desvelos y nuestro afán. Cantemos todos con amoroso, llenos de gozo, llenos de amor, y conservemos todo el presente, siempre latente la tradición. Con tamboriles, ruido y maracas, misericordia, alegre está. Deseo a todos por despedida, años de vida y felicidad. Cuánto me agrada haber nacido en este nido, en este ver. Porque estas fiestas, que adoro tanto, son el canto de Borinquen. Borinquen, mi pobre creen. Alegra Navidad, excelente. La interpretación nos alegra la noche, nos alegra la vida. Gracias por la interpretación. Pastorcillos, en alegro también del profesor Rubén Corontánez. Borinquen, mi pobre creen. Borinquen, mi pobre creen. Amén. Amén. Pastorcillos, pastorcillos, viles de pastores detenidos, suben al palacio de cristal, y contemplando los amiguitos, que ha nacido rey en un portal. Amén. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Vamos a hacer ahora una pieza que les va a traer recuerdos en arreglo de una de nuestras cantantes aquí, de nuestra coralista, Bianca Alvarado. Para todos ustedes, sombras nada más. Vamos a tener un momentito en lo que los instrumentos se pueden acomodar. Conversamos un ratito en lo que ellos se van acomodando. ¿A quién no le gusta la Navidad de Puerto Rico si las Navidades de Puerto Rico son qué? ¿Las más qué? Las más largas y las más sabrosas. Los que han viajado fuera de Puerto Rico en Navidad saben que nos quedamos con ese deseo de compartir más Navidad. Eso es así. Los que tenemos familiares en Estados Unidos también vemos como esos chicos ya a principios de enero ya están subiendo a la escuela y nosotros acá todavía celebramos los reyes. Así que... Y la primera Navidad vamos allá y los visitamos. Y después les decimos, ¿por qué mejor no vienen ustedes en Navidad a Puerto Rico? ¿Verdad que sí? Un aplauso para la amiguita de Puerto Rico. Y un aplauso nuevamente para la Coral Municipal de Ponce que continúa con sus hermosas interpretaciones en esta noche. En lo que ellos están poniendo su música en el atriz, quería decirles que si a alguno de ustedes les interesa que la Coral Municipal viste en su comunidad o en su trabajo o en cualquier actividad que usted tenga, lo pueden llamar al municipio de Ponce, a la oficina de la cultura y estaremos en la disposición de ir con ustedes siempre y cuando sea o sin desquemar o en las noches. Así que es libre de costo, ustedes nos llaman y si es para la comunidad, damos para ustedes. Gracias. Sí, para que nos muestran. 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 Y para que nos muestran. Sí, para que nos muestran. Sí, para que nos muestran. Y para que nos muestran. El ritmo. Y para que nos muestran. 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 Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar el Ibaritón cantando aires de felicidad. Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar el Ibaritón cantando aires de felicidad. Se acerca la Navidad y a todos nos va a alegrar el Ibaritón cantando aires de felicidad. Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Y fue en el mes de diciembre, en un humilde pesebre, que hasta el mundo llegó. Y con eso me despido, hasta luego le digo entonces, le deseamos feliz año, la hora del municipal de Ponce. ¡Felicidades! 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 Bueno, para todos ustedes, de Alberto Castión, Amanecer por entrar, en el reino también de nuestra compañera Bianca Alvarado. ¡Felicidades! 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 Estamos más que agradecidos. Yo lo que pensaba mientras les escuchaba, qué alegre escuchar esta choral. Verdad que sí, cómo nos llega a las entrañas esa alegría y nos contagia para empezar estas fiestas navideñas. Muchas, muchas gracias. Que vayan en paz a sus hogares. Tenemos ahí unos alimentos para que puedan consumir también, así que muy agradecido. Y a todos los que nos visitaron esta noche, también muchísimas gracias. Y tenemos un espacio para que disfruten un ratito más con nosotros. Gracias. Gracias, licenciada, y gracias a todos ustedes. Buenas noches. Gracias. Les invitamos a todos para que permanezcan atentos a nuestras redes sociales. Fundación Rafael Hernández en Facebook, también en Instagram. Y sigan nuestras actividades. Tenemos un calendario para el 2024 bien activo. Y para las próximas actividades, también traigan a sus hijos, jóvenes y niños con ustedes. Queremos que la Fundación Rafael Hernández Colón se convierta en un centro de motivación y desarrollo cultural para nuestra juventud. Así que a estas actividades, traigan a los pequeños, traigan a los jóvenes para que aprendan cosas nuevas y se desarrollen en otras artes. Buenas noches a todos. Pueden pasar a la parte de afuera donde pueden compartir con nosotros un cóctel. Buenas noches. Pueden pasar a la parte de afuera de afuera de afuera. Pueden pasar a la parte de afuera de afuera de afuera. Pueden pasar a la parte de afuera de afuera de afuera de afuera de afuera de afuera.